Actualmente está en curso la investigación de una red de corrupción de gestores, que opera desde hace más de 36 años con exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en perjuicio de la propia Secretaría misma que se dedica a pasar por alto protocolos y requisitos mínimos, con el objetivo de autorizar unidades que no cuentan con los requisitos que marca la ley. También se dedican a extorsionar a empresarios y grupos de transportistas que no están dentro de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Una de las cabezas de esta red de corrupción es Gamaliel Pérez Pérez, quien durante sus 36 años en la Administración Pública, le daba información a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, para poder continuar obteniendo dinero público y con información clasificada poder extorsionar a funcionarios y transportistas. Pues Gamaliel ingresó en 1983 a la SCT como inspector, y de ahí estuvo en diversos estados de la República como inspector. Gamaliel fue dado de baja en el año 2019 por corrupción e ineptitud en el cargo. Gamaliel ha sido beneficiado por sus múltiples cargos y por la red de corrupción de la que es cabeza, actualmente tiene un rancho millonario en el Naranjo, Sirandaro Guerrero, mismo que adquirió con el dinero de esta red de corrupción, afectando al erario público en múltiples ocasiones. Ahora hablaremos de Mónica Liliana Gaona Escobar, pues existen vínculos entre ella y Gamaliel. Este par, han acudido a las mismas reuniones de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Además en 2021, de enero a junio, Mónica recibió 1.494.124 pesos, en seis pagos, uno por mes, y se realizaron de la siguiente forma, en enero, 208.889 pesos, con 50 céntimos. En febrero, 403.396 pesos, con 32 centavos. En marzo, 226.483 pesos. En abril, 179.378 pesos. En mayo, 196.778 pesos. Y en junio, 279.600 pesos con 14 céntimos, mismos que eran depositados en su cuenta bancaria y retirados quedando la cuenta mes con mes en ceros, casualmente se retiraban dichos fondos dos días antes de las reuniones con Gamaliel. Mónica es una de las tantas personas que le daba el dinero a Gamaliel Pérez Pérez y a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Entre los pagos recibidos por Gaona, destacan Transportes Alpera, S.A.B.C.B., empresa de autotransporte de carga constituida en 2001 en Tepic, Nayavit. Ciudad frecuentada por Mónica Gaona como parte de los vínculos con Gamaliel Pérez y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Con Esther Martínez, accionista en el Centro de Revisión Físico-Mecánica y Servicios Integrales al Transporte, S.A.B.C.B., empresa que cuenta con dos unidades de verificación aprobadas por la SCT en Iztapalapa, SCT, V Chica SCT X09, 06, 4 y V Chica SCT CFM 11, 217, respectivamente, constituida en 2005 en Toluca, donde Gamaliel fungía como inspector de autotransporte de la SCT del 1983 a 1990 y donde regresó nuevamente de 2003 a 2004. Gamaliel y Mónica cuentan con infiltrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Veracruz. Son cuatro inspectores que en contubernio con Gamaliel y Mónica, comparten información clasificada para continuar con la corrupción y así vivir una vida de lujos. Los cuatro espías son Alejandro Pimentel, Silvia Muro Hernández, Jesús Armando Chacón y Arturo Domínguez. Gamaliel se siente tan protegido, que incluso en sus redes sociales sube las fotos de viajes, como por ejemplo, Cuba, todos pagados por los moches, lavado de dinero y la corrupción. Entre los seis han robado al Estado mexicano y por ende a todos los mexicanos que a través de sus impuestos tratan que el país avance, continúan las investigaciones por parte de las autoridades con respecto de estos seis sujetos. Además las investigaciones arrojan que estos sujetos han estado con esta red de corrupción por muchos años y hasta el momento son incalculables las ganancias millonarias de ellos.